¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como me lo pidieron en el último video, el maquillaje que yo andaba trayendo puesto, lo voy a hacer ahora. Es muy fácil. Y yo voy a usar un Paint Pot, que es un gris medio lila... ¡Ay! ...medio lila, con hartas chispitas. Ese tono uno puede encontrar en L'Oreal, en Maybelline, en Revlon, incluso hay unas paletitas así de Maybelline que tiene eso. Así que, por favor, no se aferren tanto a mis marcas, sino que a los colores. Todas las marcas tienen todos los colores. Imagínate si yo me fuera a querer comprar todas las gurús que muestran los Paint Pot de Armani. O sea, yo tendría que vender mi casa. Así que eso, fíjense en los colores, no en la marca. Ya, si obviamente te interesa comprar esa marca en específico porque quiere este tono, bueno, yo lo voy a dejar anotado en la cajita de informaciones. Pero no es necesario que sea esto, porque otras marcas lo tienen, ¿ya? Y bastante más económicos. ¿Qué de aquí llevo puesto? Bueno, mis cremas, quiero comentar que esta cosa espectacular, el misón, esa crema para los ojos, dice multifunction, fórmula, snore hair pair, eye cream. Siento que llevo unos 10 días utilizando. Debería usar en la noche, a veces debería usar. En mañana y noche. A veces en las noches no la uso. Sí, todas las mañanas. Siento que ha aclarado muchísimo mis ojeras, pero brutal, así. En cuanto que con una gotita hoy de cualquier corrector me queda bien. Y además está afinando de a poco la línea de expresión. Así que este me fascinó. Yo voy a dejar la vendedora aquí arribita. ¿Ya? Llevo puesto el tinte de Nars, una manito, nada más. Solo así como la pasé por acá. El corrector de Maybelline es el 20. Imaginen, el 20 antes yo no lo podía usar. Y miren. Está perfecto. Me ilumina. Queda bonito. Y de polvo, usé el polvo suelto de Chanel. Que acuérdense que viene un montón. Así que pueden comprar a medias si hay que quieren. Así que vamos a empezar. Es bien entretenida, bien bonita y bien fácil. Y queda precioso. Puedo usar mañana, tarde, noche, dependiendo del delineado que hagas. Tengo el Urban Decay Eden puesto. Yo voy a empezar con un rosita común y corriente. Este de la mascua. Pero al fin y al cabo es un rosita común y corriente. Mate. Mira. Y lo voy a aplicar sobre la cuenca. Ahí. Y el día del video en vivo yo me había maquillado. Creo que era como las 7 y media de la mañana. Y grabé el video a las 9 y media de la noche. Y está perfecto. Teniendo un buen primer de ojos, usa la sombra que quieras. Esa es la cosa. Ahora tomamos el Paint Pot. Este es el Danger Cuff. Voy a dejar anotado. Y con el mismo deo voy a aplicar. Solo en el párpado móvil. Ve que él tiene mucho brillito, muchas chispitas. Y aquí en Chile lo que nos falta. Aquí en Chile lo que nos falta son las sombras con chispitas. Tomamos esa misma brochita que usamos con el rosado. Y difuminamos. Sin tratar de tocar el gris para que no lleve las chispitas para arriba. En el fondo lo es solo para unir un poco esto. Bajo las cejas. Voy a usar un lápiz como único corriente ese de Sigma. Pero cualquier lápiz para iluminar. No se fijen mis cejas ya. Las estoy dejando crecer para poder emparejarlas. Porque una galla me las dejó así. Entonces yo tengo que dejar que crezca para poder emparejarlas. Voy a tomar ese rosita paleo. Esa paleta yo voy a hacer un maquillaje con ella. Es maravillosa. Este es de estilo. Es lindísima. Así que voy a tomar ese rosita claro. Que es como color piel. Y es mate. Saco el exceso de lo que tengo en esta brocha. Vamos haciendo la transición. Apenas se nota. Pero esa es la idea. Voy a iluminar aquí en el lagrimal. Este es un Jumbo de Milani. Que se llama Shadow Eyes. Con una brochita de precisión. Voy a tomar el Paint Pot. Y lo voy a aplicar un poquitito aquí abajo. Otra brochita de precisión. Voy a tomar un poquito de los rosados. Y dar la continuidad. Voy a delinear los ojos. Con ese de Visamorrat. Que es buenísimo. Nos sale. No es barato. Pero bueno. Hay otras opciones. 500.000 opciones en verdad. Y delineamos un poquito aquí abajo. Encrespamos las pestañas. Es el de Elf. Que me gustó mucho. Ese lo venden la Verito de Tres Jolies. Y el Super Rocket. También lo pueden pedir a la Verito. Y tengo los ojos terminados. Mira que bonito es. Es delicado. Es bonito. Sirve para la noche perfectamente. Lo encuentro precioso. Vamos a terminar el rostro. Voy a usar el Tant de Soleil. De Chanel. Esas brochitas de Baguetti. Que se compra con la Isa. De maquillaje Nueva Color. Son de verdad que una maravilla. De rubor uno que yo amo. El Blonde de Mac. Lo adoro. Si no tienes el rubor no importa. Un rosadito. Incluso puede agarrar tu rubor rosadito. Y después un iluminador de ojos de Maybelline. Y aplicarlo ahí. Entonces es cosa de imaginación. La verdad que es pura imaginación. Este es así. Que yo ya quiero dar color y iluminar al mismo tiempo. La verdad que me encanta. Queda súper iluminado. Y a la vez ese rosadito sano. Labial. Revlon. Ese es el 050. Que es de esa línea. Que no sé cómo se llama. No tengo idea. Para el 050. Que es un rosadito muy suave. Y de brillito voy a aplicar ese. El 10. Del Salomón. Ese que yo amo. Que adoro. Ya lo sacaron. Ya no existe. Pero este es precioso. Y sigue el olor a mango. Es maravilloso. Este look terminado. A mí me encanta. Acuérdense. Una sombra gris con destellitos. En cualquier parte la encuentras. Y de cualquier marca. Si quieren un buen primer. Y que sea económico. Ese de que me vendió la Jimmy Belleza. Voy a dejar anotada la página de ella acá. Que es coreano. El Proof 10. El Proof 10. Que ese de acá. Que también es buenísimo. Me encanta. Es bueno, bueno, bueno. Y barato. Creo que me costó 5 o 6 mil pesos. Algo así. Y dura una barbaridad. Porque la gotita que se aplica. Y eso. Ojalá le haya gustado. Ojalá le haya servido. Si te gustó, deditos para arriba. Si no te gustó, igual deditos para arriba. No se olvide suscribirse aquí abajito. Si me quiere seguir siguiendo. Siguir siguiendo. Valga la redundancia. Y subo videos en vivo todos los jueves. A las 9 y media de la noche. De aquí de Chile. Para hablar de la vida. Y arreglar el mundo. Lo pasamos siempre bien. Y luego voy a empezar con los videos de comida. Cocinando con Marcia. Que también es bastante entretenido. Y uno aprende a cocinar cosas fáciles. Y de hecho está el pie de limón. Que es un éxito total. El cheesecake también. El mousse de chocolate. Entonces. La verdad que son bien fáciles de hacer. Y son económicos. Y que esa es la idea. Así que. Un beso enorme en el corazón de cada uno de ustedes. Muchas gracias por verme. Gracias por acompañarme. Gracias por la paciencia. Y mil bendiciones. Que tenga un excelente domingo. Porque espero subir. Hoy es sábado. Espero subir mañana. Este video. Y nada. Si Dios quiere. Y el caballero lo permite. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!